Digo yo, mis estimados estilocatas, amigos y visitantes del canal, si ustedes vieron el debate de las candidatas y el candidato a la presidencia, si tienen ustedes una buena impresión de ese debate, por favor háganmelo saber, porque a mí me pareció francamente decepcionante. Eso no fue un debate, fue un cruce de acusaciones fundamentadas o no fundamentadas, pero que no aportaron absolutamente nada a un proyecto de gobierno. No sé por quién querrían ustedes votar, bueno obviamente no lo sé, por supuesto, pero no sé por quién votaría yo, la verdad. Obviamente no voy a dejar de votar, pero qué pena, verdaderamente qué pena con esta gente, cómo es posible que hubieran desperdiciado un debate para lanzarse mutuas acusaciones y reproches. Fue francamente un round de derechazos, con un referee que era el del Movimiento Ciudadano, que también tiró derechazos en lugar de ser un referee, ni siquiera como referee hubiera funcionado. Qué pena, quién sabe quién, quién sabe cómo nos vaya a ir, pero pues lo más probable, mis amigos y queridos estilo gatas, lo más probable es que la presidencia vaya a quedar en manos de la señora Sheinbaum, para bien o para mal. Obviamente si no nos gusta, pues tendríamos que salir a votar todos. A favor de la otra candidata o el otro candidato que no fuera la señora Sheinbaum, pero eso es cuestión de cada quien. Yo no me meto en esto, solamente quería comentarles a ustedes que qué vergüenza de debate, que qué tristeza, que qué pena de políticos tenemos. No hubo ni siquiera un gramo de entusiasmo para que dijéramos, yo voy por ellos, yo con ellos, yo contribuyo con esta persona. Nada. Puras, puras, puros chismes y puras mutuas acusaciones. Amigos, este es su canal de estilo gatas. Les voy a pedir que me den like, aunque, aunque lo que estoy diciendo no sea del gusto de todo el mundo, porque además no a todo el mundo nos interesa la política o no a todo el mundo le interesa la política. Pero denle un like, suscríbanse al canal, difúndanle por favor el video y nos vemos en la próxima.